¿Qué tal gente? Soy Badiño y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar sobre tratamiento acústico básico. Lo dicho, tratamiento acústico básico, ¿a qué me refiero un poco sobre esto? Como sabéis, pues el tratamiento acústico es un tema que se puede extender muchísimo y hay un montonazo de trabajos de cómo deberíamos tratar nuestro estudio. Pero teniendo en cuenta que la mayor parte de los que estamos aquí tenemos un home studio, intentamos adaptarnos a una especie de, entre comillas, presupuesto o simplemente a los requisitos que requiera nuestra habitación. El tema está en el que para hacer este tratamiento acústico podemos llegar a caer en tener que hacer un trabajo más arduo o qué frecuencias nos están dando más problemas para saber cómo atacarlas. Por otra parte, y al sitio al que quiero llegar, es en el que podemos tratar nuestro home studio, nuestra habitación, nuestro dormitorio, donde se supone que estemos trabajando de la manera más simple pero efectiva a la vez. ¿Y es esto muy difícil y costoso? Pues lo cierto es que no. Obviamente hay que desembolsar algo de dinero porque realmente los paneles acústicos de los que vamos a hablar hoy cuestan dinero, pero no nos va a hacer falta ningún tipo de contratación a algún ingeniero en acústica o tener que comprar el típico paquete donde viene el software y el micrófono que nos va a ayudar un poco a conseguir y a saber al final cuáles son las frecuencias que están molestando en nuestra habitación. Mi idea principal es explicaros, por una parte, qué fue lo que hice en mi home studio, cómo sitúe los paneles, cuál fue mi idea, en base a qué me guié y posteriormente enseñaros una comparación de cómo se escuchaba un audio sin el tratamiento acústico y con el tratamiento acústico. Entonces, de esto ya tengo hablado en un vídeo ya hace tiempo, de un vídeo que hice sobre cómo armar tu home studio. Vais a tener una tarjeta aquí arriba y ahí os explico más o menos cómo deberíais situar vuestro equipo de home studio dependiendo la habitación en la que estéis. Por otra parte, también lo que explico es la situación de los paneles acústicos. En aquel entonces, utilizaba unos paneles acústicos que me comprara en Thoman, es una página alemana, y lo cierto es que los paneles acústicos no eran de muy buena calidad, eran bastante delgados y aunque cumplían de cierta manera su función, no eran los mejores del mercado. Pero, al cambiarme de piso también decidí cambiar estos paneles. Es por eso que contacté con una marca que es de aquí de España, que se llama Power Studio, es un usuario de Hispasonics. Los que seáis de España y seáis foreros de Hispasonics, seguramente a lo mejor os suena de algo. Y lo dicho, contacté con él y tuvo la gentileza de enviarme unos cuantos paneles para poder probarlos, testearlos. Y el hecho es que me he quedado con ellos, a diferencia de los que tenía anteriormente, pues la calidad se nota, y muchísimo. Y lo vais a ver también en el audio que os voy a enseñar. Entonces, lo primero que podría aconsejaros a la hora de comprar paneles acústicos, es fijaros sobre todo en el grosor y en cómo está compuesto. Obviamente os va a salir más barato un panel acústico que es más delgado que si uno es más gordo. Ahora bien, si queréis o más bien necesitáis una absorción mucho mejor, pues obviamente os recomendaría que fueseis por unos paneles más gruesos. La forma que tengan estos paneles acústicos no va a cambiar en nada. Hay unos que son triangulares, otros que son de sierra, otros que son en onda y a saber cuántas formas hay. Pero realmente esto no es lo importante, lo importante es cómo esté compuesto, cómo sea el grosor. Teniendo en cuenta esto, pues seguramente encontraréis un sinfín de packs con una cantidad de paneles de distintos tipos. El tema principal es saber qué zonas queréis cubrir, cuántos metros cuadrados necesitáis cubrir y a partir de ahí hacer vuestra compra. En mi caso, cada panel es de 50 cm x 50 cm y en el estudio tengo instalado 16 de ellos. A mayores también, Power Studio me envió dos trampas de graves que las tengo situadas en dos esquinas distintas. Ahora bien, llegamos a la parte en la que deberíamos saber qué zonas queremos cubrir. Estas zonas principales son las primeras reflexiones. Es decir, nosotros cuando escuchamos a través de los altavoces, los altavoces mandan la señal y esa señal pues tiene unos ciertos rebotes, ¿vale? Esos rebotes, que son los primeros a los que llega, se llaman primeras reflexiones. Por lo general se aconseja que las primeras reflexiones se solucionen en las partes laterales de nuestro home studio. Es decir, si yo estoy situado aquí, pues debería tener solucionado las reflexiones del lado izquierdo. Obviamente aquí no puedo situar nada porque tengo una ventana. En tal caso lo que podría hacer es cambiar la cortina y poner una más gruesa, por ejemplo. Actualmente lo que he hecho es situar cuatro de los paneles en mi lado izquierdo. Cada par está unido como si fuesen paneles de un metro cada uno y cubren completamente lo que es la primera zona de reflexión. Siempre tened en cuenta que los altavoces hay que tenerlos un poco alejados de la pared de atrás. Si vuestra habitación o home studio es demasiado pequeño, no tenéis espacio de sobra como para poder adelantar el escritorio, los altavoces y dejar un hueco más o menos grande en la parte trasera de los altavoces, mi recomendación es separarlo un poco igualmente, lo que más podáis y en la parte trasera pues poner paneles acústicos. En mi caso también tengo cuatro paneles acústicos estirados como si fuese un panel acústico largo de dos metros y eso me ayuda un poco a controlar las reflexiones sobre todo de los graves. Como sabéis, muchos de los altavoces tienen la salida de graves por atrás. Entonces ese primer rebote que sale a la pared por lo menos lo tengo más o menos controlado. Por otra parte también lo que se recomienda es que nuestra parte trasera también lo tengamos más o menos tratado. Aquí lo que se necesita básicamente es que podamos tener una difusión del rebote. Entonces, si os lo podéis permitir, os recomendaría tirar por paneles acústicos. La siguiente opción es tirar por difusores. Estos difusores los tenéis de distintos materiales y en internet hay montonazo de información y planos de cómo podéis fabricarlos. No hace falta que los compréis. Podéis comprar tacos de madera, por ejemplo, pero sí a la hora de cortarlos y de fabricarlos, pues toda esa información la podéis sacar de internet. En mi caso lo que he hecho es simplemente instalar tres paneles acústicos que están justo detrás mío, pero a mayores en cada lateral he puesto dos más. Obviamente cuando la señal sale de los altavoces no sale una línea recta, ¿vale? Obviamente esta señal se va ampliando conforme va avanzando. Por tanto, mi idea es básicamente que esos paneles acústicos, al estirarlos, van a cubrir una mayor cantidad. Y con todo eso ya habría utilizado los 16 paneles. Con esto mismo lo podéis administrar de la mejor manera también. Si tuviese menos paneles ahora, pues podría quitar dos de los paneles que tengo justo atrás de mi escritorio. Pondría uno simplemente detrás de cada monitor. En la parte trasera quizá extendería un poco el espacio entre cada uno de los paneles. Quitaría dos de atrás. Y en la parte lateral, si tuviese que minimizar un poco la cantidad de paneles, pues también quitaría dos de ellos y dejaría solamente una tirada de un metro. E igualmente estaríamos haciendo algo y ya con el tiempo cubriríamos un poco más de espacio. Ahora bien, la colocación, aparte del tema de las primeras reflexiones, siempre tenéis que tener en cuenta que estas primeras reflexiones tienen una cierta medida. La mejor manera de hacerlo y sin calentarnos la cabeza es utilizando el truco del espejo. Lo único que tenéis que hacer es situaros en vuestro ordenador, como si estuvieseis trabajando normalmente, y en la parte lateral, donde van a ir vuestros primeros paneles, lo único que tenéis que hacer es decirle a un amigo, una amiga, a quien sea, que sitúe el espejo a la altura del monitor que tenemos a la derecha, que vaya avanzando hasta que veamos el monitor, pero situarlo hacia arriba o hacia abajo dependiendo de dónde esté el Twitter. Es en ese punto donde se sitúe el espejo, donde tenéis que poner los primeros paneles. A partir de ahí podéis hacer una repartición como mejor os vaya. En la parte trasera lo que he hecho es la primera reflexión ponerla justo detrás mío. Para eso he situado la silla justo enfrente del ordenador y he tirado una línea recta hacia atrás. Lo otro que he hecho para situar los paneles laterales es enviar con un metro, con una cinta métrica, una línea recta hasta el primer punto de rebote, igual con el segundo monitor. Y es ahí donde hice la marca y sitúe los otros dos paneles. Ahora bien, en cuanto a las trampas de graves, ¿hacen falta? Yo diría que sí. La mayor parte de las veces el gran problema son los graves. Y muchas veces también es lo que nos hace dar cuenta de que tenemos una mala mezcla. Como sabéis, las trampas de graves se sitúan siempre en las esquinas y es porque todas las frecuencias graves se acumulan ahí. Por tanto, las trampas de graves, ¿qué hacen? De cierta manera, eliminarlas. Entonces, en el momento en que trabajemos con frecuencias graves, va a ser todo un poco más limpio. Pero bueno, esto igualmente lo dejaría de manera secundaria. Yo primero iría por paneles que cubriesen las primeras zonas de reflexión y con el tiempo ya iría cubriendo otras partes y agregando trampas de graves. Ahora bien, una de las preguntas que se suelen repetir es ¿Sirven el típico embalaje de cartón de los huevos para el home studio? No lo recomendaría. Realmente la función que cumple no es de absorción, sino más bien de difusor. Es decir, todo lo que vaya a esa huevera, pues que rebote. Como tiene distintos fondos, pues ayuda un poco como difusor. Pero no va a cumplir la misma función que un panel de absorción. Esto pasa mucho también cuando la gente confunde los paneles acústicos como tratamiento de aislación. Y se piensan que poniendo paneles acústicos van a aislar el sonido. Y no es así. Obviamente el sonido se va a ver reducido, pero porque no va a haber tanto rebote. Pero no significa que estemos aislando el sitio. Para eso tendríamos que hacer otro tipo de tratamiento. Paneles acústicos como tal, los paneles de absorción, lo que hacen es eso. Es impedir que el sonido rebote en todas las paredes que son lisas. Por tanto, no se amplifica demasiado el sonido. Un claro ejemplo sería el que os enseño aquí. Tengo dos pistas de un micrófono en mono, puesto directamente hacia el centro. Como si estuviese situado en mi posición. Ya veis que la pista donde está sin tratamiento es muchísimo más amplia que la pista que está con tratamiento. Y esto es porque obviamente se reduce el volumen. Vamos a ver ahora lo que es la comparación sonora para que veáis que han desaparecido ciertas resonancias que antes estaban. Y con el tratamiento acústico han desaparecido. En ambos casos la situación está sin las trampas de grave. Entonces no quiero poner la diferencia con las trampas de grave porque realmente es algo secundario. Y por último, antes de pasar a la comparación. Al momento de instalar estos paneles llevo tiempo calentándome la cabeza sobre cómo debería ser. Por una parte porque realmente estos paneles acústicos tenéis la opción de pegarlos simplemente con pegamento, con cinta de doble cara, silicona, vamos, con un sinfín de cosas. Pero la idea no es estropear las paredes. Entonces en este caso lo que he utilizado es velcro. Pero me esmeré y gasté un poquito más y compré un velcro que fuese de mejor calidad. Creo que es de 3M la marca, no estoy seguro. Seguramente aparecerá por ahí. Y lo cierto es que eso nota porque a la hora de instalar los paneles, por mucho que los pegases, a la hora de quitarlos era bastante fácil. Hay otras opciones también como chinchetas o clavos, también suelen utilizar la gente. Otra manera también de instalarlos es primero pegarlos en cartón y luego este cartón adherirlo de alguna u otra manera a las paredes. Ah, y cierto, que se me olvidaba. Otra manera también de tratar vuestro home studio es utilizando alfombras. Tened en cuenta que el suelo también es una especie de rebote para las distintas frecuencias. Entonces, así que si tenéis alfombras también dadle uso de esa manera. El techo es un poco más complicado. Podéis situar también arriba de vosotros paneles acústicos, si os sobran, que también sería eficiente para recortar todas estas reflexiones. Cuando digo reflexiones me acuerdo de alguien reflexionando, en plan, me van a eliminar. Y lo dicho, para explicaros más o menos cómo lo hice, en este caso simplemente he cogido un micrófono unidireccional de condensador, lo he situado a la misma altura donde estaría yo si estuviese sentado aquí, es decir, justo al centro y a la misma distancia de los monitores, y simplemente he reproducido un tema, que en este caso es metal, y que más o menos fuese lo más pesado posible. Entonces nada, vamos a escuchar un poco la diferencia. He abierto también el Pro Q2 para tener una referencia de espectro. En cuanto un poco a la diferencia, obviamente va a haber una reducción de volumen, como os decía, pero luego si tal voy a subirle un poco el volumen a la pista con tratamiento y vamos a ver si hay demasiada diferencia entre una pista y otra. Entonces nada, vamos a empezar primero con la pista sin tratamiento. Vamos a pasar a la segunda. Luego vamos a hacer una comparativa lo más rápida posible. Como veis, hay diferencia de volúmenes, está todo un poco más compactado, entonces lo que voy a hacer es igualar más o menos el volumen de la pista con tratamiento para que podamos ver la diferencia un poco más objetivamente. ¡ parents! ¡Oh, Dios! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy de atrás, como veis, realmente la diferencia sobre todo se ve en las voces, porque es lo que más largo se mantiene, pero sí que se puede identificar un poco la river que se recrea en un espacio sin nada. Vamos a volar otra vez una comparativa rápida. ¡Suscríbete! 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 Bueno, de buenas a primeras, en cuanto a frecuencias, en cuanto a un espectro, no hay que ver con los dos de las voces. hay mucha diferencia pero sí que el sonido como tal sí que cambia bastante entonces realmente la conclusión final sería que si los paneles acústicos cumplen su función aunque sea de manera básica recordamos que estamos haciendo este vídeo sobre tratamiento acústico básico y se puede lograr una diferencia considerable ahora bien también tenemos que ponernos en el punto de que estamos grabando con el micrófono que es en unas situaciones que no es estéreo tampoco y obviamente la percepción que tenemos nosotros con nuestros oídos no es la misma que si la percibimos a través de un micrófono ahora bien de buenas a primeras ya tenemos una gran diferencia vale aceptable y que se nota bastante a la hora de reproducir los dos temas así que eso gente ya sabéis más o menos cómo son los factores a la hora de empezar a condicionar nuestro estudio de manera básica ya sabéis que con poco material o con poco dinero realmente no sé no hace falta invertir demasiado para mejorar el sonido de vuestro estudio o esto con estudio nuestra habitación o lo que sea en lo que estéis trabajando ahora mismo si queréis saber cuál es el precio de este set de paneles acústicos y trampas de grave os dejo aquí abajo en la descripción el link al foro de hispa sonic donde podéis ver el perfil de tu usuario que se llama power studio y se dedica eso a la venta de paneles acústicos y trampas de grave y más o menos podéis ver el presupuesto que necesitáis para condicionar vuestro estudio de manera básica así que eso gente espero que os haya gustado el vídeo mi idea era solucionar un poco la parte acústica a la hora de montar un home studio como os decía al principio del vídeo ya había realizado un vídeo donde os explicaba más o menos cómo tenéis que situar nuestro material a la hora de montar vuestro home estudio y ahora quería caer un poco más en el tema acústico para el futuro si veo que este vídeo está bien apoyado haré un vídeo sobre el material básico que deberíamos tener a la hora de empezar a trabajar en un home studio como deberíamos tener las conexiones como deberíamos tener todo repartido por el home studio y un par de tips y trucos que suelo utilizar yo a la hora de trabajar y lo mismo si tenéis alguna duda si me ha quedado algo por responder pues me lo dejáis aquí abajo en los comentarios y estaré encantado de responderos por mi parte no queda más que recordaros que no olvidéis dar el like al vídeo compartirlo con vuestros amigos y suscribiros no olvidéis darle la campanita para que youtube os avise de todo el material que vamos subiendo a la plataforma también recordad que estamos todos los domingos en streaming a las 20 30 horas ahora vamos a pasar a 20 30 de 20 a 20 30 a las 20 30 horas hora española así que os espero a todos este domingo que seguramente seguiremos analizando un par de mezclas o a lo mejor cambiamos un poco la temática por un día no pasa nada y eso es todo yo ya no soy más el coñazo y nos vemos en otro vídeo un saludo